¡Hola amigos! ¡Ey! ¡Aca arriba! Sean todos bienvenidos a este capítulo especial de Depatuo. He recibido muchos comentarios y gente preguntándome por inbox cómo se hace este video, dónde puedes tú comprar esta aplicación especial para grabar en 360. Hoy día rompemos todos los mitos con este video y entregamos la forma de cómo Depatuo hace los videos en 360. Primero, necesitas determinar si lo quieres hacer solamente para Android o solamente para iPhone o multiplataforma. Segundo, debes pensar si lo quieres grabar solamente frontal, o sea 180, o quieres grabar de forma esférica, como vamos a explicar en este video para hacer un video en 360. Los elementos que necesitas es un celular Android y un celular iPhone. Vamos a utilizar las dos cámaras para que el video pueda ser multiplataforma. Los otros elementos que necesitamos para que podamos salir con mayor libertad es un palito selfie, unos lentes de realidad virtual para ir testeando cómo va saliendo el video y después necesitamos los principales elementos que son... Quisiera mandar un saludo a Fiorella Colmenares de España y a Felipe Larcón de Chile, que está de cumpleaños. Y ahora a ti te quiero invitar a que puedas descargar el nuevo juego de realidad virtual realizado por los expertos por virtualizar. Este caso es la versión del juego de Nintendo llamado Death Hunter. ¿Tú recuerdas que matabas patos con esa pistola? Ahora lo puedes vivir en esta experiencia de realidad virtual. Ya tiene más de 50.000 descargas, así que vamos por la 50.000 1, que es la tuya. El papel plástico aluplas que utilizamos para las frutas y verduras y los mondadientes y finalmente el elemento principal que es un melón. Tienes que buscar un melón lo más parecido a un cráneo porque el movimiento del melón equivale al movimiento de la cabeza buscando dónde mirar cuando uno ve el video en 360. En el caso de hacer solamente un video para Apple, necesitamos solamente una manzana. Bueno, es obvio, ¿no? Y ya tenemos nuestra cámara en 360. Aquí tenemos el melón con una cámara a cada lado y con la ayuda de un adulto puedes atornillar el palito selfie al melón y ya estás listo para recorrer lo que tú quieras y grabar en 360. Ahora acompáñame con el melón. Vamos a grabar la Samsung Store. Estoy ya aquí en la Samsung Store. Ya tengo el melón listo para poder grabar el video en 360. Aquí también podemos ver el salón donde la gente ya está disfrutando videos grabados en 360. Seguramente ellos ya usaron su melón. Y ahora vamos a probar el melón aquí desde la Samsung Store. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de esta edición de video. Bueno, descargamos los videos de Android y el video de iPhone y abrimos el archivo Word. Pones aquí el video Android, lo pegas en el Word y el video iPhone también lo pegas. Y en la parte de aquí donde dice guardar como, ponemos el nombre del archivo que es video 360 Samsung Store. Y acá en el formato pones compatible con videos 360 de YouTube. ¡Vualá! Y acá hay un salón donde podemos ver lo que las personas están viendo a través de la... 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 Gracias por ver este video tutorial. Una vez que tengas listo tu video, mándame el link en los comentarios. Y no olvides suscribirte a mi canal. Y no olvides seguirme en Instagram y en todas las redes sociales que existen desde Patuo. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si no te gustó, comenta por qué no te gustó. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a mi canal! Y para que la diversión en realidad virtual continúe, descarga las aplicaciones que virtualizar tienen para ti. Plumas del cielo estelar comienzan a caer.